como están como están amigos aquí otra vez otro capítulo otra reacción otro avance en dragon ball no se acuerdan les digo rápido goku le tira un súper kamehameha picoro no sabemos si lo mató si no lo mató si lo destruyó si no lo destruyó y la pelea sigue o no sigue les vamos a tener que ir a verlo así que acompáñenme a verlo vamos de una vez mi goku sabe a no si ella está ahí está inturbante eso sí o que hacemos y así no se le puede pedir que destruya a picoro ya lo descubrieron este lobo con lentes parece acrílico claro que era un caos todos asustados claro era el lumar ascal el polvasal más bien de la gente donde sale corriendo ahora sí que va a suceder aquí sombreros zapatos él mejor va jalando el narrador yo yo creo que el narrador está llorando la basura se ha ido pelearemos más tranquilos queréis irse a la casa no te mueras goku no crees que voy a morir quiero que esto quede claro no te dejaré que revivas a tu mundo de la maldad antes de que sigas hablando mejor ve la técnica que voy a hacer y luego opinas ya que le dijo que se fueran más largos y que llegaron a la orilla donde está tenzinhan este picoro está bien malo más malo que el tata más malo que el tata y ahora entre más grande más tonto puedes ver que pronto será tu fin verdad ooooh ooooh este lugar es más peligroso ooooh 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 si lo pega ah primero que dije ooooh koku koku hagale caso a su esposa y la final si me ayudaste en shinhan perderé la pelea No crees que es mejor que te ayuden tus amigos Si sigues así no podrás ganarme Este individuo es realmente terrible A pesar de que ahora es un gigante Su velocidad no ha cambiado ¿Qué fue lo que yo creí en un momento? ¿Tú te has hecho gigante? Tu fuerza no ha cambiado ¿Eh? ¿Que mi fuerza no ha cambiado? ¡Así es! Ahí va Este más grande es más tonto ¡Oh! ¡Grandioso! ¿Vieron? Pudo levantarlo sin ningún problema Eso es grandioso ¿Y quién lo dijo? ¿Púar o Bulma con su nueva voz? Sí, preocupamos Acabar con esto ya Es heroico 1, 2, 3, 1, 2, 3 Uy ¡Pum! Muérdale una antena Porque el golpe con el que ha matado al papá ¡Pum! ¡Ay! 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 ¡Dolió, dolió! Ahora sale por otro lado Ahora sale el zapato Ahí viene El zapato está como hueco Yo siendo Goku Ahí es donde le queda Tengo un super Kamehameha en la ingles A mí no me da miedo pelear contigo Y mucho menos que estés de ese tamaño Ojalá pudieras hacerte más grande Para que fuera más emocionante Así que piensas que no puedo crecer más, ¿eh? ¿Qué? No me digas que todavía puedes Hacerte más grande ¡Qué madre! Asustó a Goku ahora siglo Asustó a Goku ahora siglo ¡Hacerte más grande! Epicuro va a destruir todo ¿Qué? ¿Qué? ¡Goku! ¡Huye! ¿Qué esperas de decirte? ¡Haluye! ¡Haz algo, Goku! Bueno, esto sigue muy, pero muy, pero muy emocionante La pelea continúa, Epicuro se hace más grande y cada vez más grande Goku cada vez demuestra que tan fuerte es Pero no lo veo que ataque tanto No sé qué va a pasar No sé qué va a suceder Era mi gran noche, ¿ven qué? Vamos a ver cómo nos va a esperar en el siguiente capítulo Y vean, nos quedan muy poquitos capítulos para llegar a Z Pero primero tenemos que terminar esto que está tan bueno Así que estén pendientes del siguiente capítulo Nos vemos, esperamos sus comentarios Sus likes, compartidas Y de todo, pura vida